a mí una de las cosas que más me interesó al leer el libro era preguntarte acerca de la experiencia de escribir un libro qué es lo que a ti por ejemplo te parece que es así como qué pasó en ti al momento de escribirlo cómo es esa experiencia de que de repente tú dices mira sabes que creo que existe la necesidad o la oportunidad o lo que sea de escribir algo voy a sentarme voy a ponerme a escribirlo y voy a publicarlo y cómo se da ese proceso de ir concretando las ideas irse del cantando por una forma de contarlo de exponerlo que cómo es eso a mí de verdad es una cosa que me parece interesantísima que va mucho más allá de lo que finalmente se dice en el libro es que este libro además digamos que no es un ensayo no es una novela no son relatos no es una biografía no es nada de eso pero tiene de todo eso entonces entiendo que me preguntes por el proceso de escritura porque realmente hay pocos libros que vayas a encontrar con este estilo de escritura yo no he encontrado ninguno si alguien más lo encuentra bueno hay uno que se parece pero que sabes que el mío se me ha venido muy arriba en mezclarlo todo la cosa es que el libro fue una propuesta de la editorial y me dijo te ves capaz y yo dije voluntad de poder arriba voluntad de poder arriba vámonos y ella me dijo quiero que hagan los mismos que haces en instagram que es mezclar la vida cotidiana con filosofía aprovechas que estás borracha y vas a mandarle un mensaje a tu ex y explicas el eterno retorno de nietzsche y digo es que eso lo he hecho sabes o sea esa fue esa fue una de las que he hecho entonces dijo uy esto yo lo veo para libro y yo dije vale que pasó que claro una cosa es escribir esto pero a ver espera entonces la cosa parte contigo y tu cuenta de instagram y a propósito del éxito de tu instagram se te acerca al editorial si se me acerca al editorial rijalbo que depende de penguin o sea de las grandes y me dicen te ves capaz y yo bueno si tú crees no lo puedes decir a alguien que acaba de ver un sabes la sensación de ay soy un diamante en bruto no me sentía como aladín voy a ser el que pueda encoger la lámpara maravillosa entonces dije pues para adelante yo entro en la cueva y si consigo la lámpara pues mira eso que me llevo pero y no sentiste de repente que te cagaste de miedo sencillamente donde que te dicen eso y tú que hay como pues curiosamente o sea a ver por una parte había cierto vértigo pero no era no era miedo era más bien decir realmente tengo algo que decir o sea no era no era por no sentirme capaz sino por decir para qué generar más ruido al mundo o sea que puede aportar al mundo que no esté ya y al final creo que he hecho algo que no estaba en el mundo que es mezclar 27 o sea tres estilos que sería el ensayístico bueno el ensayístico y la autoficción que está ahora como más de moda entonces pero eso que cuando me lo propusieron el miedo fue de pero si es que no tengo nada que contarle al mundo todo ya sabes la sensación de todo ya está dicho no pero luego se cuenta de que a veces el lo importante no es tanto el contenido sino como el formato es decir tú y yo podríamos estar haciendo esto con otro formato pero y lo bonito que queda puesto con los cartelicos y los mensajes que nos van llegando no no es simplemente un zoom sin más pues le das un formato le das un contexto y parece otra cosa no entonces pensé que esa capacidad de generar formatos o de hacer otra cosa con lo mismo de siempre pues se podía hacer y entonces pues nos pusimos a ello porque y digo no es porque la editora o sea ella tenía muy claro lo que quería y sabía que yo podía porque lo escribía pero claro cuando tienes que juntar tres voces porque está la voz explicativa en la que te cuento en plan profe Nietzsche dijo no sé qué no sé cuántos está la voz de la narradora explicando la situación que estoy viviendo pues estoy súper borracha y luego está la voz mía personal en la que estoy pensando qué hacer estando borracha o sea para que imaginéis porque como he hablado antes de lo de Nietzsche pues esto en el caso de el primer capítulo que es sobre el existencialismo pues es la narradora contando no tengo ganas de salir de la cama la voz de la cabeza diciendo uy mira mi gato qué bonito y mientras pienso en el gato pienso en la luz y en no sé qué y entonces se me va la cabeza porque no tengo ganas de salir de la cama y luego está la profesora explicando que bueno pues que hay que tomar decisiones en esta vida y sartre y no sé qué no sé cuántos claro es claro son tres voces que conseguir que parezcan una no es fácil a veces tenía como que medir mucho el peso para que nos hiciera muy bola una parte muy bola la otra ni quedara en plan pegote entonces por una parte estaba la cuestión técnica que era un poco complicada que se gestionarla y luego la parte digamos emocional porque cuando uno hace un ensayo no se pringa se pringa digamos intelectualmente que es e intelectualmente básicamente que es recojo citas de aquí citas de allá corto y pego y saco mis conclusiones no voy montando argumentos sacando cosas de aquí y allá que sucede yo aparte de eso de decir Nietzsche dijo que a mí dijo luego digo yo siento o cuento cosas de mi vida tipo tengo fibromialgia y lo que sucede cuando una tiene fibromialgia cuento una ruptura emocional cuento muchas cosas cosas que en un ensayo no hay porque solamente está la parte intelectual entonces era un poco hacerme el harakiri sabes era un harakiri intelectual mostrándole a todo el mundo lo que pienso acerca de la sociedad en la que vivimos porque hablo de instagram de twitter del capitalismo de la cultura de trabajo expongo todo lo que pienso y expongo mucho de lo que siento entonces fue como el harakiri y ahí fue cuando no era miedo pero era cansancio emocional o sea cuando terminé fue una sensación de agotamiento exageradísimo de no sé si lo que he hecho tiene sentido porque además claro una cosa muy rara y todavía sabía que meter ilustraciones había que hacer no sé qué diciendo esto va a quedar horrible vas a dar una pasta de cosas y mira que mi editora lo ha visto y me ha dicho que no siete veces hasta que ya hemos encontrado el tono ya me ha dicho que sí o sea que llega a escribir el libro este casi como dos veces sabes porque una primera nos vamos a encontrar el tono y cuando ya lo conseguí la estructura ya pero es una sensación de harakiri la que he sentido de vaciarme bastante dura y me enrolla como las persianas perdón pero eso que fue ha sido un proceso como de un parto bueno no ha tenido ninguno pero la sensación esa de cuando de que quieres a tu hijo y al mismo tiempo haces como un poco así porque está súper cansada pues como eso era como y tampoco sé si le quiero porque no sé si ha salido un poco feo sabes era como no sé no sé y lo bueno fue que además claro íbamos como fatal de tiempo había que entregar ya no sé qué y luego claro casi que cuando lo terminé de editar a los dos meses se suponía que iba a estar en la calle casi que no tenía tiempo ni para bajar a un poco a la tierra no y decir bueno ahora vamos a reflexionar lo que viene en adelante que es vas a tener un libro en la calle de tapadura ilustrado y monísimo y no iba a tener tiempo pero como llegó la pandemia pues tuve seis meses o cuatro meses para poder tomar distanciamiento y quererle un poco más y cuando llegó ya dije ah pues si no estaba tan mal ya perfecto sí de hecho yo creo que hay una cosa extraña que tiene que ver con esto de los libros en filosofía por lo menos en el sentido de que a diferencia de escribir un libro no sé sobre física o sobre o sobre matemáticas o lo que sea en que uno por decirlo así como que se juega con una investigación sobre un objeto en la filosofía de cierta forma la exposición de la filosofía va demasiado involucrada con uno mismo es como si uno se pusiera en el libro hay una exposición personal muy fuerte porque no son sencillamente opiniones sobre no sé si tal objeto tiene tal característica o no sino que tiene que ver con esta forma de ver el mundo la forma de ver la vida etcétera y ahí uno está poniendo el alma en juego y eso es fuertísimo distingue totalmente a la filosofía de cualquier otra cosa y en ese sentido la hace mucho más parecido a lo que le pasaría por ejemplo a un artista que de cierta forma en la obra también se va poniendo a sí mismo pero igualmente o sea es muy curioso porque en los ensayos o sea tú a Kant si sabes que su vida era de persona con un TOC y lees su obra y dices pues tiene todo el sentido del mundo pero digamos que normalmente estudiamos la vida del autor por un lado el pensamiento del autor por otro y cuando lo juntas dices ah tiene sentido amigo te he pillado te he pillado aunque tú no quieras decirlo en tus escritos se ve que tenías un serio problema de TOC pero por lo general en filosofía la parte digamos vital o existencialista no entra dentro de los libros la mayoría son como lo racional sabes igual que las matemáticas es solamente queremos hablar de números pues aunque sí que es cierto que ponemos nuestra visión pero ponemos mucho la parte racional y la vida está en el otro lado yo he hecho no no espérate pum y he juntado el yo no tengo TOC yo tengo fibromialgia sufro problemas de amor y solo pienso en Blade Runner sabes y entonces lo he mezclado ahí todo pero en general eso que los ensayos de filosofía o sea emoción emoción no ponen la verdad la verdad